Cuéntame quién eres Háblame de ti Pero suelta tus disfraces Y trata de mostrarte cómo eres Y dime si ves algo Tan solo algún momento que te llene de verdad Di de dónde vienes, dónde sueñas con ir Muéstrame tu calle Y trata de enfrentarte a lo que temes Y si algo te da miedo Quizás mirando dentro ya nunca te asusten más Como en los sueños Cuando eras pequeño Y todo daba igual No como ahora Que sufres y lloras En tu soledad Antes de seguir buscando sin sentido Piensa lo que quieres Y empieza valorando lo que tienes Y trata de cuidarlo Quizás tengas delante lo que intentas encontrar Como en los sueños Como en los sueños Cuando eras pequeño Y todo daba igual Y no como ahora Que sufres y lloras Y lloras en tu soledad Piensa que este circo Que hoy en día te rodea Es ese camino Que no sabes dónde te lleva Cambia tu destino Hasta donde tú quieras llegar Como en los sueños Como en los sueños Como en los sueños Cuando eras pequeño Y todo daba igual Y no como ahora Que sufres y lloras En tu soledad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya era tarde Y aprendí un poquito más sobre el amor Descubrí que había vuelto a equivocarme Ahora trato de encontrar la dirección Pero cada noche duele la distancia Y todas las paredes de esta casa Parecen llorar Y me pueden ver a mí llorando dentro Echándote de menos en silencio No te puedo olvidar Y sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Cuando quise darme cuenta Estaba ya perdido Caminando sin saber a dónde ir Ahora solo trato de encontrar el equilibrio Convenciéndome de que es mejor así Pero cada noche duele la distancia Y todas las paredes de esta casa Parecen llorar Y me pueden ver a mí llorando dentro Echándote de menos en silencio No te puedo olvidar Y sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Y sigo buscando Y sigo buscando Y sigo buscando Sigo buscando Y sigo buscando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.